Este tema que Chabuca le brinda, que se llama Las Flores Buenas de Javier. Oye, hermano, contesta hasta mi sombra, que piensas de la muerte, que terminas el frío. La sangre gasta, saúda, desde el fondo del tiempo y tu canoa. Ay, hermano, si pudieras suplicarte, suplicarte tan fuerte, que confieras. Es un triste cañón, pobre no encente, alerta estoy a tu postado viento, y tu morada paloma, solitaria. Ay, déjame mirar tu río por tu cuerpo, aquel que promete tus flores de tuerca. Las sombras, los silencios, los dolores, lloraba un mazongo a recordarte, haciendo guerra con tus flores, muera. Para el gran poeta del Perú, joven de 21 años, que fallece en el río Madre de Dios, por luchar por sus principios y por la justicia social, por decir que todos los peruanos somos iguales. A Cárdenas. Ay, hermano, si pudieras suplicarte, suplicarte tan fuerte, que volvieras desde un triste cañón, joven ausente, Alerta estoy, a tu postado viento, mi morada paloma, solitaria. Ay, déjame mirar tu río por tu cuerpo, yo lo me conto, yo lo me conto, yo lo dejé. Las sombras y los silencios, los dolores Y ahora aún más hondo el retorno Haciendo guerra con tus flores vuelan Gracias. Muchas gracias.